Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar a captura de bandera y además, atentos a lo que ha ocurrido, porque os lo voy a contar y lo vais a ver ahora mismo, atentos me he ido a la sección de llevar, donde pone llevar y me he dado cuenta de que no tenía ningún objeto equipado, o sea, he estado jugando chicos todo este tiempo sin ponerme objetos, estoy mal de la cabeza entonces, me he comprado chicos, las botas de doble salto, porque ya era hora de saltar dos veces porque eso siempre me ha molado y así podemos subirnos a sitios altos, entre comillas, vale luego también me he comprado la máscara esta, que no sé lo que... ah vale, que las armas de melee hacen más daño hombre, a mí me gustan estas, me gustan estas porque hace más daño la categoría principal que es el arma que yo más utilizo, pero cuesta 30 diamantes y todavía no tengo dinero suficiente así que me he comprado estas, que eran oro, valían oro y perfecto luego también me he comprado esto de aquí, aunque ya lo tenía creo, no me he fijado muy bien aumenta el daño de arma principal, perfecto, vale así que me he comprado esas cositas y también chicos, voy a comprarme en este vídeo el jetpack me quejo mucho de este objeto, porque me quejo, porque me da mucho coraje que la gente suba todo el rato volando pero no pasa nada, evidentemente se puede hacer, eso está guay pero me lo voy a comprar y por qué me lo voy a comprar, lo voy a mejorar un poquito me lo compro chicos y lo mejoro, porque vamos a jugar en el modo captura la bandera y en captura la bandera es complicado, por cierto quiero completar este desafío de captura la bandera, captura 4 banderas hombre yo diría que vamos a ver un anuncio, voy a hacer un pequeño corte bien chicos, estamos de vuelta a ver, he visto un anuncio, porque hay que aprovechar los anuncios que te dejan ver al día, solo te dejan ver 3 anuncios al día para ir completando desafíos y así nos aseguramos de que el desafío lo complete porque yo soy tan malo en este modo de juego chicos en el de captura la bandera que por cierto, ¿dónde está? aquí está soy tan malo en capturar la bandera chicos que os lo juro que soy capaz de no capturar ni una sola bandera no es broma, así que venga, vamos a dar cañita a ver, aquí pone que no se aceptan dispositivos vamos a probar en este modo de juego me he comprado el jetpack para nada, ¿vale? entonces pero vamos a probar en este modo de juego que han puesto nuevo y así vamos probándolo porque os dije chicos que os traería vídeos en este modo de, en plan, sin mascotas, sin cosas vamos a ver si aquí se nos da bien o no se nos da mal, ¿vale? a ver lo que ocurre cuando la gente no puede saltar ni volar mira, lo que ocurre es que se lleva en la bandera del enemigo perfecto voy a acompañar a mi compañero vamos a ver si podemos evitar que se muera vale, va por allí vamos a ayudarlo, ¿vale chicos? lo estoy protegiendo como si fuera un guardaespaldas atento venga, va, va, corre, corre, corre compañero venga, te cubro por aquí uy, quería que sea un enemigo vale, pues de momento vamos bien venga, pero mételo, 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 mételo toma vale, pero vamos ganando pero ahora, uy, ahora solo falta que sea yo o sea, quiero ganar yo, ¿eh? toma, vámonos, 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 vámonos voy a capturar yo, chicos vale, os comento hace poquito salió una actualización y pusieron un modo de juego o sea, formas de jugar nuevas y básicamente sin mascotas sin objetos y eso me gusta porque así la gente no puede hacer cosas raras como volar o yo que sé muchísimas cosas, ¿vale? entonces os digo me mola, ¿vale? y me mola este modo de juego y así la gente no hace cosas raras, tío pero también es cierto que me he comprado un jetpack y lo iba a utilizar pero al final no lo he utilizado lo utilizaré en otros vídeos tranquilos, chicos y mi objetivo mira, hay un chaval que se llama Fortnite me parece genial vale, hay un chaval o sea, hay un chaval hay un objetivo ¿vale? que es básicamente joder y el tío se pira ¿pero qué haces? ven aquí, coin madre mía y se piraba, ¿lo habéis visto? bueno, va vamos a ver aquí tenemos nuestra bandera bien esto no podemos perderlo de vista aunque vengan enemigos ahora quiero ir hacia la bandera del enemigo bueno protégela, por favor te lo pido porque vale, protegerla protegerla vale se quedan mis compañeros ahí protegiendo shit me cago en todo lo que se menea vale hay un chaval por ahí que no me inspira buena confianza me están disparando por la espalda si mis compañeros pueden ayudarme se lo agradecería vale, perfecto pero venga, salta que pesado, tío el modo este nuevo de apuntar que han cambiado, ¿eh? os lo juro que no es broma, ¿eh? y me dispara un mazocazo el tío bueno, vamos a hacer como que no lo hemos visto vale, chicos seguramente no complete el desafío pero al menos lo estamos pasando bien que es lo importante porque el desafío de hoy era básicamente venga, va métela eso pero por favor te lo pido quieres dejar capturar a mí una bandera aunque sea, tío que tengo que capturarla yo venga, va a ver si podemos matar a esta aunque sea venga ya y es que me encuentro con todos, tío es que me encuentro míralo y me quita la bandera mata a esa, anda, por favor espero que maten a mi compañero que se muera, va lo digo porque quiero hacer ser yo quien capture la bandera y me dispara alguien, tío jo, y digo los misiles todos los misiles de las tonterías estas, tío pero bueno pues así son las cosas mi equipo va ganando pero yo no estoy capturando ni una bandera genial y mucha gente me habrá dicho en los comentarios seguramente Enrique ¿para qué ves un anuncio si ya solo tienes que capturar una bandera? o sea, haber capturado dos pero vosotros flipáis que no capturo ni una ni dos no capturo ninguna anda, que las tonterías también de la gente o sea, chicos tenía que haber ese anuncio para que solo me quedara una bandera para capturar y aún así no voy a completarlo no sé si lo estáis viendo entonces he visto ese anuncio he visto los tres anuncios de las banderas para que solo tenga que capturar una pero me está estoy viendo estáis viendo ahora mismo en directo, ¿vale? que eso no va a ocurrir nunca o sea, que para eso me refiero o sea, me refiero o sea, que la gente aún antes de ver esta parte del vídeo diría oye, ¿por qué ha visto un anuncio? ahora solo tiene que capturar una eso no es un reto es que no es un reto este vídeo, chicos solo quiero pasármelo bien y capturar una banderita ya está solo quiero completar un modo de esto ¿esto qué es? ah, que ha inspirado vale, pues nada nos hemos quedado sin esto perfecto aunque me la voy a comprar vosotros tranquilos y pues eso básicamente lo que decía, chicos que quiero capturar una bandera a ver si capturo ahora aunque no haya gente vamos para allá venga, venga, venga venga, venga sí, José tú vas a matar mucho y encima tiene mi arma es que también me hace mucha gracia este videojuego yo le disparo a la gente con esta arma míralo y no lo mato a la primera mira, atentos a ver a ver si lo mato a la primera o no aparte de que se pira corriendo evidentemente aparte de eso yo no lo mato a la primera, tío a ver le disparo una bala perfecto a ver la otra ¿qué hacéis? ¿soy tonto o qué? fuera, hombre y ahora se pone a cargar 80.000 años y me... ¿veis? le he dado 3 balas con esto y no, me ha matado y él a mí me ha matado 2 balas y tenemos la misma armadura ¿eh? no os penséis que tiene una armadura mejor que la mía porque eso sí no es da igual, chicos es que es de vergüenza ajena que lo flipa, ¿sabes? o sea mi arma dispara mal la suya dispara súper bien pues felicidades toma, por listo la próxima viene para acá capturamos esto y pillamos la bandera vale, chicos tengo la bandera atentos tengo la bandera tengo la bandera tengo la bandera vámonos, vámonos, vámonos vámonos y se queda ahí Dios, qué fuerte qué ratonaco qué ratón acabo de alucinar no me lo creo no puede estar pasando esto estaba escondido por si pasaba ahí con la bandera lo cual va a venir por aquí y me va a matar ¿veis? está por allí y me mata, tío qué vergüenza qué vergüenza no lo siguiente o sea, me estoy alucinando me estoy alucinando pues nada no voy a capturar ninguna bandera la gente hacía esto pero yo no sé hacerlo ¿veis? no tengo ni idea de hacerlo porque mi personaje no flota el de la gente flota por lo que se ve así que bueno pues nada aquí estamos, chicos a ver si mi personaje flota que va me voy a matar otra vez y voy a hacer el tonto así que mejor no hacemos nada y nos quedamos quietecitos pues eso, chicos que he visto un anuncio porque ni siquiera voy a completar yo mismo el desafío de conseguir una imaginaos si encima no veo nada sería la risa pero vamos patatera vale, tengo la bandera de esta gente voy a ir por el camino fácil que es por aquí voy a ver si por lo menos aquí pues no ahora viene el chaval que me pega dos tiros y me mata y ahí estamos muertos vámonos, vámonos hay un chaval, chicos que tiene un arma que es la que yo tengo solo que la suya vale y la mía no vale vale, alguien ha capturado la bandera hasta que no me trigan la bandera aquí enemiga yo no puedo hacer nada, tío la bandera está allí la estoy viendo ¿veis? a través de las paredes pero yo no sé qué armas tiene la gente, tío ¿qué arma es esa? ah, vale, vale esa arma está y se ha matado ya sola encima o sea ese suicida alucinante, tío alucinante yo alucino, chicos pero yo tengo esa arma es que es la gracia yo quiero probar a ver si es que la gente tiene el machetazo y yo no tengo nada mira, yo también la tengo vamos a ver si es que a mí me funciona como a ellos un tiro, eh, chicos ella me ha pegado un tiro y me ha matado, eh a ver la mía un tiro vale, perfecto sí que he matado un tiro vale, he matado un tiro de dos es perfecta la arma es que yo no lo sabía o sea, no sé si es buena o no porque la he probado solo una vez así que tampoco toma, toma 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 caos un tiro que se venía muerta por lista vale, pues el enemigo nos ha metido un gol cosa que me da exactamente lo mismo pero eso es suyo pero la gracia es que yo quiero capturar una bandera aunque sea solo una, chicos solo pido eso así que nada cuando se acabe este tiempo y vea que no lo he conseguido pues no lo consigo y ya está y no pasa nada de todo el mundo contento al menos he probado chicos cositas y hemos comprado cascos y cosas y hemos jugado a este modo de juego que nunca juego o sea que al menos está bien no está mal 20 segundos vale 20 segundos tengo la bandera pero ya no puedo llegar ni de suerte a 20 segundos eso es imposible quedan 13 segundos 10 9 8 7 joder que vergüenza al menos chicos espero que os hayáis divertido que es lo importante pero madre mía madre mía hemos completado un logro eso si es cierto y he subido a liga de cristal antes no se si os lo había dicho pero he subido a liga de cristal así que bueno estoy contento al menos algo es algo chicos no he conseguido hacer lo de capturar una bandera pero al menos nos hemos divertido hemos visto cositas he comprado el jetpack para utilizarlo en otro momento y eso en mi opinión chicos cuesta un montón jugar al modo de capturar la bandera sin el jetpack y sin cosas así o sea es bastante complicado porque si os fijáis hombre es complicado o no es complicado depende de como se vea yo he tenido mala suerte me ha tocado gente buena así que bueno pues no lo sé vamos a ver los desafíos a ver he completado este de aquí vale reclamamos no está mal y me faltaría este de aquí y la gente seguramente me dijo no veas anuncios captura las cuatro banderas en un vídeo si espérate que el martes lo hago pues nada chicos vamos a ir dejando el vídeo hace mucha gracia la gente porque otras veces he hecho esto de los anuncios chicos de los logros y esas cosas y me lo habéis dejado en los comentarios y me he quedado flipando digo pero que decís si no capturo ni una como voy a capturar cuatro en un solo vídeo entonces el vídeo duraría una hora entonces sí si los vídeos duran una hora sí así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo